¿Qué es el cine mexicano? ¿Qué es el cine mexicano? Es un cine que a nosotros nos impresiona mucho porque tiene una factura técnica exquisita. Yo creo que algunos de los mejores directores de fotografía del cine mundial son mexicanos. Hay grandes historias y grandes actores y grandes eventos. Esperamos siempre esa joya mexicana que cada año o cada año y medio nos llegue. ¿Pensarías en venirte a erradicar a México para apoyar el cine nacional finalmente? Yo, si de paso apoyo su cine, encantado de la vida. Yo igual me erradicaría aquí para poder pagar mi casa, porque en España está la cosa bastante más complicada. Sí, bueno, no sé. Yo soy un actor que tengo la suerte de ir trabajando bastante y mis últimos proyectos han sido todos en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y parece ser que la cosa cada vez me trae más hacia este lado. Y yo encantado. Yo aquí me siento como en mi casa. Tengo ya la suerte, pues sí, son ya cinco películas, cinco o seis películas. Tengo la suerte de tener aquí ya muy buenos amigos, buenos carnales. Me tratan muy bien. ¿El teatro qué pasó con él? ¿Habías comentado que tengas algunas ofertas? Me hicieron alguna oferta de teatro en su momento. Lo que pasa es que, bueno, pues afortunadamente, como digo, pues voy manchando una película con otra. Y por ahora no he podido detener una oferta de teatro. Es una cosa que tengo pendiente y que me encantaría. ¿Por qué no? Me encantaría. ¿Le has echado la otra película mexicana para producir? Porque González la produciste como parte de... ¿Cómo va ese impulso en España de esta película? González estamos esperando a que la productora Laura Quino, González, que está en el tópico de selección de varios festivales importantes. Y en función de cómo se vayan los festivales, pues ya se programará el lanzamiento de la película y pues en este año empezaremos a ver mucho también para que llegue a España. Carlos, mencionabas justamente que tu camino se ha enfocado más al cine latino. ¿A qué se deberá que, bueno, tú y tu hermano, teniendo quizá la misma raíz, tu hermano se fue a seguir en el budencia y tu alba al cine? Porque mi hermano es más güero, yo soy raza. ¿No? Y... Bueno, Javier enfocó sus tanto. Los actores, yo creo que independientemente del mayor o mayor talento que tengamos, si mi hermano para mí es uno de los más talentosos, tenemos también que tener suerte. Y son los proyectos los que te van un poco colocando la piedrita, la que vas a ver la risa y haciendo el caminito, ¿no? Y a mí mis piedritas, pues, nada, 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 nada. Y me duro también hacia acá, y bueno, yo estoy en San Juan, el camino de la familia, ya está en los estrellas, el fabrico de los... Es un tipo de... Es otro nivel, es otro mundo, y yo tengo la suerte de que mi hermano es mi mejor amigo, con lo cual me dejan los guiones que le mandan, ¿no? ¿Y no te gustaría justamente enfocar tus piedritas hacia ese lado? Bueno, yo a mí me gustaría enfocar mis piedritas hacia donde haya buenos proyectos, y bueno, yo estoy muy contento de lo que me está dando hacia México. Tengo la suerte, no es por... No ha sido por inteligencia, pero quizás sí se me premió en su momento el riesgo que acepté, sobre todo por la zona y por Dios de Gracia, porque eran de eso que las primas, y me las aventé, y bueno, la zona ganó el León del Futuro del Estudio de Venecia, y el día de hoy estuve en la ciudad de Calde, y el único que no se llevó a vivir, creo que fui yo, pero... Y bueno, pues no ha sido una... No fueron decisiones, diciendo, ¡Ay, me he dicho que voy a aplicar que son buenas a las dos maravillas! Pero fueron dos maravillas, pues sí es cierto que me abrieron, me abrieron toda la corta de este país, y ahora me abrieron, pues a veces me salió un poco de la bomba en el clima, arriesgué, aposté, y me abrieron esas sedes, y me salió de rica. Oye, ¿habían proyectos sobre la vida? ¿Es una de México, o ese como que otro que estaba ahí a los dos años? Hay, hay... Sí, hace tiempo que hay un gron, pero es un tema del que yo realmente no... Sí, muy contenta, ha sido muy arduo, con horas muy largas, pero muy divertido, estamos muy felices todos. ¿Cómo fue trabajar con Manolo? Porque bueno, les decía que usted se gusta, ya ahora, ya viendo el resultado... Pues no lo hemos visto, bueno, al día a día estamos en el proceso, pero para mí ha sido una sorpresa, porque siendo amigos de tanto tiempo, pues creo que había cierto nervio, por ambos lados, de encontrarnos en un sentido laboral, ¿no? Y ha sido una sorpresa maravillosa, ver a un amigo creativamente tan maduro, tan seguro de sí mismo, tan firme en sus decisiones, tan claro en lo que deseaba para la historia, que ha sido maravilloso. Había amigos que nos decían, ustedes se van a matar trabajando, ¿no? Para terminar su amistad en ese proceso. Y la verdad que creo que al contrario, ha sido una cosa que nos ha amarrado todavía más como amigos, porque creo que el encontrarte tan bien en un proceso laboral, que anda con la voz. A ver. Hace que te respetes todavía más, que el cariño crezca. Cuéntanos, si le dio un enclavo a Manolo, porque decía que estuvo pensando en la historia que te gustaría hacer. Pues yo me lo he pasado bomba, ha sido también muy cansado, porque la historia demanda mucho trabajo emocional, pero la verdad he estado feliz. ¿Cuál es un poco de tu persona? Pues es una mujer en circunstancias muy particulares, que es muy creativa, muy osada, y que a raíz de estas circunstancias decide, de alguna manera, hacer un viaje en una búsqueda, que la lleva por cosas insospechadas, que va resolviendo al momento. Sí, tan cansada fue la historia, y tan poquito tiempo tenía, que tuviste que también utilizar una doble para hacer viajes y todo eso, y hacer al mismo tiempo varias cosas. Pues la doble era como para insets, para tomitas donde sale una mano, o donde se revienta un huevo, o donde abres una... No me acuerdo. Cocinas, podemos ser más específicos, cocinas un huevo, o abres una puerta, o pagas una luz, eso es más bien lo que nos ayudó la doble, justamente como para agilizar tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!